El paradero de Muammar al-Gaddafi es un misterio, aunque sí se le ha escuchado. Tras la toma de su fortaleza en Tripoli por parte de los rebeldes, el líder libio ha emitido un comunicado grabado. En él ha asegurado que ha paseado de incógnito por la calle y ha urgido a sus seguidores a limpiar la capital de rebeldes. Además ha dicho que su abandono del complejo de Bábala Sisiya era un movimiento táctico. Gaddafi ha grabado estas palabras desde un lugar desconocido. Sus familiares aseguran que sigue en Tripoli. Los rebeldes también creen que puede encontrarse en la capital o en ciudades cercanas como Sirte, donde aún conserva seguidores. Desde que comenzaron las revueltas hace seis meses, el líder libio ha pedido en cada intervención mediática resistencia a los suyos. Su portavoz ha dicho que Gaddafi está preparado para resistir a los rebeldes durante meses e incluso años y ha amenazado con convertir el país en un volcán de guerra y muerte hasta conseguir echar al enemigo.